buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila y ahora dentro título hoy vista en una cueva tenemos jóvenes ocultos film dirigido por joel schumacher y protagonizada por keith sutherland jason patrick cory hyam cory feldman james y diane west con una duración de 98 minutos del género terror fantástico y thriller fue estrenada en 1987 de todas las películas de la década de 1980 pocas ejemplifican mejor la era que jóvenes ocultos del director joel schumacher también os digo que tengo mucho amor a este film y puede ser que eso haga que me ciegue la moda el pelo la música y todo el representativo de esa década no es justo no es perfecta una historia sobre el crecimiento la pertenencia la angustia adolescente y la presión del grupo esta película utiliza la mitología vampírica para contar una historia de ansiedad entre los jóvenes con todas las horribles excusas para las películas de vampiros en estos días es refrescante volver a revisitar un ejemplo de primer nivel del género hecho también jóvenes ocultos es una muy buena película de finales de los 80 con actuaciones más que buenas de todo el elenco te enseña que los vampiros alguna vez fueron modernos y modernos sin ser fabricados exclusivamente para niñas de 13 años claro con hija ya y cory feldman estaban en la cúspide del estatus de rompecorazones adolescentes en esa época pero hay más que suficiente en el resto de la película para satisfacer más allá de ese grupo demográfico keifer sutherland está más que bien como vampiro y el grupo que lo acompaña hace que todos sean fantásticos el tema es apropiadamente oscuro sin ser demasiado perturbador o sacrificar momentos de ligereza realmente es una gran película que se ha mantenido muy bien a lo largo de los años aunque dudo que la multitud de los crepusculines estuviera de acuerdo pero si tuvieran algún gusto no les gustaría crepúsculo en primer lugar si no fuera por el vampirismo involucrado esta película habría sido una película decente sobre las tensiones familiares pero claro por supuesto los monstruos de la noche agregan una capa maravillosamente oscura a todo y la idea de nunca envejecer es muy atractiva ahora vayamos a un breve resumen una madre divorciada llamada lucy con sus dos hijos michael y sam se mudan a santa carla california para vivir con el padre de lucy el abuelo pero la noche cuando salen por separado cada uno de ellos se encuentra con partes de la historia que acaban juntándose mientras exploran la vida nocturna visita en el área de diversión local el hijo mayor michael está aburrido frustrado y solo entonces se encuentra y se enamora de una joven llamada estrella que está conectada con un grupo de moteros liderado por david su búsqueda de algo que hacer en la nueva ciudad en la que está atrapado lo lleva a esa pandilla el líder del grupo david no se parece a nadie que michael haya conocido antes es audaz temerario y está dispuesto a correr riesgos michael lo sigue y es llevado al punto de no retorno por otro lado la madre lucy sale esa noche en busca de trabajo y lo encuentra en una tienda local de vídeos y electrónica dirigida por un hombre llamado max su hermano pequeño sam conoce a dos chicos de santa carla edgar y alan frog los hermanos frog poseen una tienda local de cómics tras descubrir que sam es un creciente llegado a la ciudad le obligan a llevarse un par de cómics de vampiros a pesar de que no le guste nada los cómics de de horror le explican que esa lectura un día podría salvarle la vida quienes intentan decirle a sam que la ciudad está plagada de vampiros y también le dicen que conocen el secreto pues de eso de los vampiros una noche michael es invitado al refugio de la pandilla que es una cueva en un acantilado y no más porque quiera ser de la pandilla no sino tan solo porque le gusta estrella david y la pandilla eso lo sabe e igualmente quiere tenerlo dentro con ellos una vez es invitado a beber vino estrella le dice que es sangre y que no debe beberlo si no quiere pero michael con la presión del grupo de la pandilla gritando su nombre le pega un buen trago y ahí está el punto de inflexión y empieza su transformación la cosa es que a medida que las búsquedas de michael por estrella lo acercan aún más a la pandilla de david comienza a experimentar cambios pasa más tiempo despierto durante la noche que durante el día comienza a tener impulsos extraños y un hambre voraz sam tratando de ayudar a su hermano pide ayuda a los hermanos frog para tratar de matar al vampiro jefe pero descubrirlo demuestra ser difícil pues no tiene nada claro quién puede ser sam y los hermanos frog sospechan de max el dueño de la tienda de electrónica que ha comenzado a salir con la madre de sam y al que nunca han visto durante el día pero cuando la madre de sam lo invita a cenar y lo someten a una serie de pruebas como ajos crucifijos incluso los reflejos de un espejo demuestra ser humano la madre de sam se muestra enfadada por lo que cree ser una broma de sus hijos michael pierde parte de su reflejo empieza a volar y el perro de la familia se vuelve hostil hacia él sam y los frog deben trabajar juntos para detener la oscuridad que se cierne sobre michael y el tranquilo pueblo costero de santa carla antes de que sea demasiado tarde con un ritmo que no aburre con una duración de 97 minutos con una de las mejores y más geniales banda sonora de su época jóvenes ocultos es realmente una gran película y estoy feliz de recomendarla a cualquiera también es una película que veo al menos una vez al año lo que tienes aquí es una de las mejores películas de vampiros no tradicionales comprobatidas con el cine una película de culto icónica y entretenida que me encanta como era de esperar hay muchos momentos sangrientos bien templados con corey hayam y corey feldman brindando toneladas de alivio cómico precisamente en los momentos correctos incluso el abuelo consigue algunas escenas robando momentos cómicos cuando casualmente confiesa una cosa sobrevivir en santa carla que nunca pude soportar son todos los malditos vampiros y eso es lo que dice el abuelo y al igual que la leyenda de que los vampiros inmortales nunca envejecen jóvenes ocultos cinematográficamente será igual de atemporal y divertida para que las futuras generaciones la descubran y la disfruten es el entretenimiento de los 80 en su máxima expresión algunas de las escenas en esto son brillantes la parte en la que los jóvenes ocultos llevan a michael al borde del acantilado en sus motos es excelente y la escena en el puente del tren es realmente espeluznante oye la película no es perfecta aquí y aquí no importa en su mayor parte esta película me alegra la noche el entretenimiento de los 80 en su máxima expresión ahora vamos algunas curiosidades el guión era diferente ya que eran todo niños entre 8 y 12 años en base a la admiración del guionista por peter pan el primer director previsto era richard franklin que le atraía la idea de hacer un peter pan de vampiros nada raro si se tiene en cuenta que el título original de la película es de los boys y es una referencia directa a los niños perdidos pero aquí en españa la tradujeron como jóvenes ocultos a cambiar de director todo fue reescrito a petición del nuevo director joel schumacher porque no le gustó el concepto y con adolescente sería más sexy e intrigante el nombre de la madre lucy es por lucy westenra de bram stalker drácula los nombres de los hermanos frock derivan de edgar y alan poe santa cruz el pueblo real donde fue filmada una vez fue conocida como la capital mundial del asesinato en la década de los 70 por culpa de john linley fraser kerbert mullin y edmund kemper que cometeron asesinatos mi valoración de jóvenes ocultos es de un 8 sobre 10 esta película resume la sensación de los 80 mejor que cualquier otra música brillante y sensación de sentirse bien de la vida del capitalismo liberalismo antes de que todo se pudriera personajes entrañables y una gran historia una visita obligada por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado